El compas de Guanajuato, chaparrito no muy alto David Acosta es un hombre a quien yo en vida le canto Y al compas del bajo sexto, quiero que escuchen bien esto Que no cualquiera lo asusta, al que yo estoy presentando No presume de valiente, bien calmado el compas siempre Respeta y es respetado, porque con nadie se mete De un modo muy agradable, de los que muy poco salen Allá entre Juanajuato, lo conocen mucha gente Le mataron a un hermano, corre un día 5 de mayo Es el regalo más triste, que a su madre le han llevado Doño Acosta se llamaba, lo mataron a la mala Sus familiares y amigos, siempre lo están recordando Allá en Torres California, radica David Acosta Y muy feliz de la vida, con sus hijas y su esposa Y a sus padres tan queridos, nunca los echa al olvido Lo respeta mucho el compa, así deben ser las cosas Su compa Miguel Estrada, nunca se raja pa' nada Se dan la mano uno al otro, en las buenas y en las malas Por allá radica el fresno, también del rancho de Trejo Cuando se juntan los compas, se hace buena la parranda Aquí se acaba el corrido, que le canté a un gran amigo Él se va pa' Guanajuato, yo también ya me despido Fue un poquito de su historia, del compa David Acosta Quien siga siendo como es, es lo único que le pido